Bueno amigos, estoy aquí en la Cota del Sur, en el Parque Nacional de las Badlands, que había mostrado este lugar, lo que en su día fue, pues un mercado de carretera, pues fijaos lo que queda, o sea, está totalmente abandonado y no hay nadie, no hay nadie, fijaos estas escenas que vemos en las películas de aquellos barracones, de aquellas películas, pues aquí los tenéis, lo que fue un puesto de souvenir, de mercaderías, y todo esto, pues ya no queda absolutamente nada, es una auténtica pena, la verdad. Y es que no se oye ni un mosquito. Bueno, voy a seguir mi camino, como sabéis, todo para adelante.